Para esta práctica, que es la obtención del 1-1-B2 Naftol, vamos a colocar el Beta Naftol. Aquí estamos colocando 0.1022 gramos de Naftol y vamos a agregarle 3 mililitros de agua. Bueno, este granito que tengo aquí es 0.41 gramos de hidróxido de sodio. Me voy a ayudar de una espatulita. Vamos a bajar el granito de hidróxido de sodio. Ya les dije cuánto pesa. Listo. Vamos a dejarlo esto de lado. Y ahora, vamos a pipetear 3 mililitros de agua. Tomamos y pipeteamos. 1, 2, 3. Listo. Ya le eliminamos el exceso. Ya tenemos aquí toda nuestra mezcla. Ahora este lo vamos a acomodar en un sistema a reflujo. Ya en el matraz teníamos colocado lo que es el magneto en la parte de abajo. No sé si se alcance a ver. Pero es un magneto. Y bueno, vamos a armar nuestro sistema de reflujo. Bueno, entonces el matraz con lo que ya habíamos colocado lo monté en un sistema de reflujo. Pero ahora vamos a utilizar una manta de calentamiento y no un mechero. Esta manta de calentamiento me va a permitir calentar a una determinada temperatura. Pero aparte también me permite que el magneto esté agitando toda la solución constantemente. Pero antes de ponerlo a funcionar, necesito agregar cloruro férrico exahidratado que he mezclado con 0.1 mililitro de ácido clorhídrico más 0.2 mililitros de agua. Y esa es la solución que yo tengo aquí. Como lo tengo que poner a través del refrigerante, voy a tomar con esta pipeta, con esta micropipeta modificada. Modificada modificada porque le corté la punta para que pueda tomar un poquito más. Se coloca en la parte superior y en esta parte dejo que caiga. Voy a tomar un poquito más el total del volumen que tengo yo aquí. Igual, de la misma manera. Así hasta que termine con el volumen total. Me falta ya nada más muy poquito. Y listo. 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 Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir la toma de agua. Vamos a encender lo que es el calentamiento. Bueno, inicialmente está apagado. Encendemos y lo llevamos al máximo. Del otro lado, este es el control para la agitación. Voy a encender y voy a ir aumentando poco a poco la velocidad. Bueno, entonces, una vez que ha terminado el tiempo de reflujo, vamos a retirar el matraz. Antes de desmontar todo el aparato, siempre se queda pegado un poquito. Aquí, listo. Y aquí tenemos ya el matrazito. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar directamente en un baño maría con hielo. Entonces, hemos colocado el matraz en un baño con hielo y vamos a esperar para que se lleve a cabo la cristalización. Bueno, ahora vamos a filtrar y vamos a filtrar en un embudo especial que se llama embudo de Hirtz. El embudo de Hirtz, déjenme, tiene una membranita, se ve por aquí abajo. Y encima de esa membranita, membranita hemos colocado nosotros un filtro de asbesto. Es un vástago normal el que tiene el embudo. Y se le adaptan estos tapones de hule para que pueda embonar con un matraz quitazato. Y es como cualquier otro sistema de filtración al vacío. Solamente que en lugar de utilizar un bústner, utilizamos un filtro Hirtz. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a filtrar. Vamos a tomar nuestro matraz bola en donde tenemos nuestra mezcla. Ahora, y vamos a, primero tengo que abrir el vacío, listo, y vamos a vaciar. Tenemos que filtrar. Ahí ya pasó. Ahorita recuperamos el magneto, no hay ningún problema. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar agua helada. Voy a hacer dos lavados con agua helada. Voy a tratar de limpiar el matrazito para poder arrastrar la mayor parte de lo que tenía yo ahí. Y que mis cristales salgan mucho mejor. Ahí está un lavado. Y vamos con el segundo. Déjeme tomar un poquito más de agua. Y agitamos y sobre nuestro precipitado. Y con eso terminamos los dos lavados. Ahorita continuamos. En la pastilla es donde tenemos el producto acoplado. Ya una vez que hemos terminado de filtrar y de los lavados, vamos a pasar esta pastilla a un tubo de ensaye. Vamos a tratar de pasar lo más que se pueda. Lógicamente esto, si nosotros queremos obtener buen rendimiento, sí vamos obteniendo pérdidas a través de todo el proceso. Aquello que se queda en el filtro y demás. Pero bueno, eso ya es algo que no se puede evitar. Ahorita de todas maneras van a ver cómo voy a tratar de hacer un enjuague para tratar de recuperar la mayor cantidad de la pastilla. Entonces, ahorita volvemos con el enjuague que voy a hacer para tratar de recuperar esto. Vamos a hacer un lavado con etanol. Vamos a tratar de recuperar. No siempre se puede. Lo que yo hago es que mojo el papel, el filtro de asbesto. Y ya, lo poquito que pueda ir arrastrando para tener el menor número o la menor cantidad de pérdidas. Y bueno, hasta ahí es lo que yo pude recuperar. Al mismo tiempo que estoy lavando el embudo, estoy agregando lo que yo necesito en mi tubo de ensayo. Apenas he agregado 20 gotas, me faltan otras 20. Esto no es una cantidad que se mida con exactitud. Simplemente necesito 40 gotas. Entonces me faltan 20, voy a agregar 20. Y aquí ya tengo mi alcohol con mi pastilla. Y ahora lo que voy a tratar de hacer es solubilizarlo calentando el alcohol. Hemos colocado en el tubo de ensayo la pastilla con el etanol. Y ahora lo que vamos a hacer utilizando una manta de calentamiento es calentar el etanol para que pueda disolver esta cantidad de pastilla que hemos formado. Si es necesario, pues agregaremos más etanol conforme veamos que no se disuelve. Hasta que la totalidad se haya disuelto. Seguimos calentando el tubo que contiene etanol con la pastilla que habíamos formado. Que es el producto acoplado que llevamos hasta el momento en la práctica. Y si usted se fija va cambiando de color y se va viendo como se solubiliza cada vez más. Necesitamos que esto se solubilice totalmente para poder continuar. Ya se ha disuelto todo lo que teníamos de la pastilla. La solución está en caliente y así debemos de pasarla a un tubo de creik. Ahorita les muestro cual es el tubo de creik. Sin embargo, para pasarla al tubo de creik, también necesitamos que la pipeta poster esté caliente. Es por eso que la tengo aquí a un lado de la manta de calentamiento. Si la pipeta poster estuviera fría, se me va a recristalizar aquí y no quiero eso. Lo que quiero es que se recristalice en el tubo de creik. Entonces ahorita volvemos para mostrarles cual es el tubo de creik. Este es el tubo de creik. Consta de dos partes. Lo que es básicamente donde colocamos nosotros el líquido y este que es el émbolo. En esta parte está esmerilado y esperamos que este esmerilado sirva como base para que ahí sea donde se formen los cristales. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a introducir la pipeta poster. Luego, mediante esta pipeta, vamos a pasar a esta parte. Vamos a dejarla un momentito. Ahorita hacemos lo demás. Colocamos el émbolo. Una vez que hemos transferido con ayuda de una pipeta poster caliente a los tubos de creik la solución, la vamos a poner a calentar con el fin de que se evapore y por lo tanto se concentre la solución. Bueno, y aquí en esta toma lo que estamos tratando de mostrar son los cristales ya formados. Estos cristales ahora van a ser filtrados y posteriormente se le va a determinar su punto de fusión, que va a ser comparado con el punto de fusión de un estado. Bueno, en este caso los colocamos también en agua fría para que se recristalizara un poco más. Y ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a filtrar. Entonces, vaciamos y filtramos. Y esa mancha oscura correspondería a los cristales formados. Es muy poquito lo que nosotros obtenemos realmente. Vamos a... Tenemos otro tubo. Vamos a tratar de resuspenderlos. Un poquito. Y vamos a filtrar. Y aquí ya observamos un poco más de cristales que hemos recuperado. Ahora bien, lo que podemos observar aquí nosotros es que tal vez podríamos, si hubiéramos obtenido un poco más de producto, podríamos este producto resuspenderlo nuevamente en etanol, ponerle carbón activado para que el carbón activado los limpiara y obtener un color muchísimo más claro en los cristales. Pero por el momento así nos vamos a quedar. Aquí ya hemos retirado el papel filtro de asbesto del embudo de Hirsch. Y ahora lo que vamos a esperar es que seque. Una vez que seque, vamos a raspar con una espátula fina para recuperar algo de los cristales. Y vamos a utilizar el fusiómetro para determinar el punto de fusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!